¿Qué puedo darte? ¿Qué puedo ofrecer? Para honrar tu nombre Jesús Ni toda una vida Ni largas distancias Podrán medir tu majestad Eres más de lo que puedo expresar Eres más de lo que puedo mirar Traigo mi corazón rendido ante ti No es oro ni plata Es lo mejor de mí Es como aquel perfume Del amado en ti Así me doy en adoración A ti Jesús rindo todo a tus pies ¿Qué puedo darte? ¿Qué puedo ofrecer? Para honrar tu nombre Jesús Toda una vida Toda una vida Ni largas distancias Toda una vida Toda una vida Tu majestad Eres más de lo que puedo expresar Eres más de lo que puedo mirar Traigo mi corazón rendido ante ti No es oro ni plata No es oro ni plata Es lo mejor de mí Es como aquel perfume Derramado en ti Así me doy Así me doy En adoración En adoración A ti Jesús Rindo todo a tus pies Eres más de lo que puedo expresar Y eres más Y eres más de lo que puedo mirar Traigo mi corazón rendido ante ti No es oro ni plata Es lo mejor de mí Es como aquel perfume Derramado en ti Así me doy Así me doy En adoración A ti Jesús Rindo todo a tus pies A tus pies Traigo mi corazón rendido ante ti No es oro ni plata Es lo mejor de mí Es lo mejor de mí Es como aquel perfume Derramado en ti Así me doy Así me doy En adoración En adoración A ti Jesús Rindo todo a tus pies En adoración 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 En adoración